El Sistema Nacional de Áreas de Conservación recibió durante la presente temporada de incendios forestales una importante colaboración por parte del Fondo Canadá para Iniciativas Locales, el cual es administrado por la Embajada de Canadá en Costa Rica. La cooperación fue destinada a la compra de equipo para el fortalecimiento de las acciones operativas en manejo del juego que realiza el SINAC. En el caso del Área de Conservación La Amistad Pacífico, se entregaron 15 bombas aspersoras de mochila y manguera forestal, mientras que el Área de Conservación Osa se les entregó un GPS, una motobomba portátil, manguera forestal y un reservorio de mil galones. El proyecto fue financiado por el Fondo Canadá para Iniciativas Locales, el cual contó con el apoyo de la Asociación Proparques, quienes realizaron las gestiones administrativas y logísticas en colaboración con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. La inversión total del Fondo Canadá asciende a los 77 mil dólares en equipos y para la campaña de prevención un verano sin incendios forestales. Los equipos y accesorios que se adquirieron con el apoyo de la Embajada de Canadá a través del Fondo Canadá para Iniciativas Locales viene a beneficiar la labor que realizan nuestros funcionarios, funcionarias y los bomberos forestales voluntarios que están en las áreas de conservación. Son equipos que fueron definidos por cada uno de los coordinadores con base en sus necesidades y vienen a complementar los equipos y herramientas con que cuenta el programa de manejo del fuego a nivel nacional para enfrentar los incendios forestales. Sin duda alguna, son equipos que cumplen con normativa específica y son especiales para la extinción de incendios forestales. Así es que es un aporte importante y también mencionar todas las acciones que se realizaron a través de la campaña de prevención un verano sin incendios forestales en la edición 2021. Importante destacar que a nivel del SINAC, es decir, con recursos institucionales, se dispuso de una brigada de refuerzos en incendios forestales en el área de conservación La Amistad Pacífico y se entregaron equipos de protección personal para bomberos forestales voluntarios.